Hemos decidido mayoritariamente la asociación de empleados en su asamblea realizada en el día de ayer paralizar las labores durante los días, hoy martes, mañana miércoles, pasado mañana jueves en vista del incumplimiento de los acuerdos arribados entre el sindicato de los empleados, ASODEMU y las autoridades de este recinto y las autoridades centrales. Entonces, han incumplido en qué sentido, dejaron afuera un grupo de empleados dentro de los acuerdos de acciones a realizar. En segundo lugar, muchas de las acciones vienen con distorsiones, no como la acordamos. En tercer lugar, dejaron fuera un conjunto de empleados que estuvieron laborando siete meses, fueron rescindidos sus contratos injustamente y pedimos su reintegración y no lo incorporaron. Cuarto elemento, personas que llegaron a compuestos que podemos desarrollar los empleados de carrera en violación al reglamento de carrera administrativo de la UAS y la ley de función pública. Y en último lugar, la incertidumbre de que las acciones que les llegaron a aquellas personas que realizaban una labor y cobraban por otra inferior al ser promovido ahora, no sabemos si efectivamente van a cobrar. Hay una incertidumbre y esa incertidumbre crea más un caldo de cultivo propicio para esta protesta. De manera que estamos demandando a las autoridades que cumplan con los acuerdos o de lo contrario, esta lucha seguirá, no sabemos hasta cuándo. ¿No afectan las labores docentes? Las labores docentes no están paralizadas. Bueno, las afectarán en la medida en que se van ensuciando las áreas, van quedando sin limpieza, pero no porque nosotros hayamos decidido. Gracias.